En el video del día de hoy, Raptor, Dani, Mero y Keplay jugarán a una épica carrera de Lucky Bloss Donde competirán entre los Lucky Bloss, Noob, Pro, Dios y Hacker Pero no será nada fácil, ya que en la pista habrán varios obstáculos que deberán pasar Después se enfrentarán en una arena donde el último empiece será el ganador Y ya te la sabes, rarita, deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta Lucky, ahora sí, comenzamos Y bueno chicos, ya estamos aquí en los Lucky Bloss Y mira, y me tocó los Lucky Bloss, Bro, a ti ¿Qué, qué, Raptor? A ver, espérate, ¿por qué a mí me tocó los Noob? ¿Acaso me ves cara de Noob? ¿Idiota? Se lo veo como cara de Noob, literalmente tu zona te representa, hermano, te representa ¿Qué es esto? ¡Mi cara! Está todo baboso Oh, Dani, te tocó los Dios y increíble, hermano No diga, no diga nada más, hermano, estos de aquí van a ser los ganadores ¡A la familia, no está! 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 ¡No, no, no! ¡Se tiró! No, increíble Y a Mero Chibi le tocó nada más y nada menos que los Hacker, estos son los más poderosos ¡Uy! ¿Son los más poderosos? Yo no tengo la verdad, no tengo ni idea de cómo se usa esto, ¿eh? Bueno, por algo te tocó ese, ¿eh? Bueno, pues... ¡Por qué ahí es la Hacker! ¡Púsqueles, púsqueles, 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 púsqueles Hermano, mira lo que me tocó, me tocó un coin y me tocó aquí, un pocito de la suerte y me da... ¡No, hombre! ¡Ey, hermita, aquí, el terratero! ¡Te lo agradezco! ¡Bienvenida a la tabacita! ¡Te doy la mitad, hermano! A ver, a mí te tocó eso y a mí me tocó estas cosas, mira ¡No, hermano! ¡Hermano, me tocó diamante! ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¡Una hadita, hermano! ¡What? ¡Yo tengo una hadita! ¡No, hermano, te tocó enemigos! ¡En el segundo! A ver, yo rompo, me tocó una poción, me tocó más monedas ¡Está muy en paquete, güey! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hermano, me ataca tu vicio, Dani! ¡Me ataca tu vicio! ¡Mátelo, mátelo, 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 por favor, hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Me estoy tomando la poción, ya está! ¡Para sobre ahí me tocó! A ver, rompo, 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 me tocó diamantes ¡Hermano! ¡Mira esto, Dani! ¡Mira lo que me tocó! ¡What the fuck! ¡A ver, ¿qué es eso? ¡Ah, la madre me dio como un nausea! ¡Ah, tremenda arma, eh! ¡Es una varita mágica eso, loco! ¡Bro! ¡Me ha apatado! ¡Bro! ¡No, no, no! ¡Acaba el noob super muriendo! ¡Es que pasó, ratos! ¡No sé! ¡Tú lanzaste algo que me reventó! ¡No! ¡No he lanzado nada! Bueno, sí, murió, murió la hacker ¡Pero mira mi espadota, eh! ¡Aquí no está larga! ¡Aquí no está grande! ¡Pero mira lo que yo tengo de armaduro! ¡Tú estás viendo que tú creías que era un noob este, pero en realidad! ¡Ah, pero eso qué es! ¡La mía está muy chetada! ¡Mira, de hecho, mira la que me tocó, me tocó este casco! ¡Este casco es súper guapo! ¡Está bien! ¡La mía va a ser mucho más pro porque ves! ¡Ahora me ha salido otra armadura y esta es armadura Illuminati! ¡A ver, yo, oh, qué pedo! ¡Es verdad! ¡Hermano, pero eso para tu casa, no me tires! ¡Se me dañó el arma! ¡Ya se me dañó mi espadota, hermano! ¡Rompí con ello y se me dañó! ¡Hola! ¡Por malo! ¡Quiero que hagas algo! ¡Quiero que hagas algo! ¡Quiero que hagas algo! ¡Golpeame! ¡Armadura argentina! ¡Golpeame! ¡Golpeame! ¡Quiero que lo intentes! ¿Qué? ¿Qué intento? ¿Golpeo? ¡Golpeame! ¡Golpeame! ¡No me hiciste nada! ¡No me hiciste nada! ¡No me hiciste nada! ¡No, no! ¡Estás dura, hermano! ¡Estás haciendo! ¡Hermano! ¡Dírenme! ¡Mira, mira, mira! ¡La palabra me... ¡El pelo! ¡Sue esto! ¡Ah! ¡¿Qué carajo! ¡Miren nomás lo que tengo aquí! ¡Tengo una pistolota! ¡Mira, mira! ¡Te disparo! ¡Ay! ¡No va! ¡Ay! ¡Su máquina! ¡Lo mato de un solo golpe! Hay muchos bichos aquí que me están queriendo matar, entonces quítatelos todos ¿Quién tiene? ¡No, hermano! ¿Mataste a esa? ¿Qué es eso? ¡Tu novia la mataste! ¡Me está tocando un montón de cosas! ¡Mira! ¡Botitas! Y no... Hermano, ya... Ya tengo... Mira, ya tengo aquí... Pechera, botas y pantalones Ahora sí tengo... ¡Hola! ¡Con permiso! ¡Papi! ¡Mira, mira, mira! ¡Papi! ¡Mira, mira! ¡Papi! ¡Mira, mira! ¡Papi! ¡Mira, mira! ¡Papi! ¡Mira, mira! ¿Cómo que venimos a cobrar impuestos de la ciudad? ¿Cómo que impuestos y si tú eres el novato? ¡No, no, no! ¡Vete para tu blog de espada! ¡No, no, no, no! ¡Ah, si no funciona eso! ¡Venimos a ahorrar impuestos, hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No pasa nada! ¡Está volando! Bueno, ni modo, entonces yo me robo estos de Dani ¡A ver, lo robo! ¡Mira lo que me tocó! ¡Mira, mira, Capley! ¡Mira lo que me tocó! ¡Mira, la primera! ¡Mira, mira, esto es todo largo! ¡Oh, tu hermano! ¡Mira, tú crees que eres poderoso! ¡Pruébalo con esta arma! ¡Víralo! ¡No me hace nada, bro! ¡Sí, eres fuerte! ¡Hala! ¿Y eso? ¡Venga acá que voy a probar con esta de aquí! ¡A ver! ¡Pégame, pégame, pégame, pégame! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ay, tu máquina! ¡No me hace nada! ¡A ver, ¿qué pego con esta? ¡A ver, ¿qué pego con esta? ¡A ver! ¡Si lo he roto de un golpe! ¡Están detrás, desgraciados! ¡No, ya no juego así! ¡Pero miren, chicos! ¡Tenemos un golpe! ¡Me ha reventado! ¡Tenemos ahora aquí abajo una pista! ¡Hay que caer ahí en los slimes! ¡A ver! ¡Yo salzo primero! ¡Y caemos! ¡Y me ha tocado los bloques dioses! ¡Increíble! Pues ya rompí uno que era de Dani, pero ahora me tocan a mí. ¡A ver, rompo el primero! ¡No! ¡Está de la novia, hermano! ¡Mira, Dani! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano, estás viendo! ¡No llegó! ¡Estás bien! ¡Se cayeron! ¡Hermano, no llega! ¡El noob y el tío no llega! ¡Increíble! ¡Eso les pasa por no saber volar! ¡Mira nada más! ¡Mero! ¡Mero, estás invisible! ¿Qué te pasó? ¡Así es! ¿No me ves? ¡No, no te veo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Esa espada! ¡Tiene la espada hacker! ¡Nook épico! ¡Tengo dos espadas hacker! ¡Dos espadas! ¡Dos espadas! ¡Dos espadas! ¡Pero ahora estoy viendo que te toca los Lucky Bloss! ¡Nook! ¡Te toca los Lucky Bloss! ¡Pero yo estaba contento de que estabas hablando con mi papá! ¡Nad más lo voy a ir flotando! ¡No veía su foto, pero no lo veía ahí! ¡Pero mira, Dani! ¡Mira lo que me tocó en tu Lucky Bloss! ¡Mira! ¡Me tocó la pechera, Dios! ¡No la ves! ¡Mira! ¡Qué épico! ¡Sí, papi! ¡Esto tú no la tienes, papi! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero tú no tienes este pico, hermano! ¡La mía es más larga! ¡Ah, sí! ¡Pues tú no tienes este caquito, mira! ¡Pues tú no tienes este caquito, papi! ¡Ah, bueno! ¡Ese sí no lo tengo, hermano! ¡Ese sí no lo tengo! ¡Ese sí no lo tengo! ¡Ese es rata! ¡A la madre pico! ¿Rator? ¿Ahora evolucionaste esta pro? ¡Ahora soy un pro! ¡Soy una bestia parda! ¡Del futuro! Siento que algo va a salir más de ahí. A ver, se me dañó la fuente, hermano. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, voy a tratar de ahí. ¡Esto! ¡Que me da esto! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Que asco! ¡Madre! Ok, continuamos rompiendo esto. ¡Otro pico! ¡Otro pico! ¡Dios! ¡Mira! ¡Ese tú no lo tiene! ¡Ese tú no lo tiene! ¡Mira! ¡Hermano! ¡Ese es una bazooka! ¡Vamos y buscamos! ¡Hermano! ¡What the fuck! ¡What! Ok, me pase con esto, Manu. ¡Qué pedo! ¡Se ha incrementado todo esto! ¡Se ha cargado toda la entrada! ¡Mira! ¡Hermano, guardate eso! ¡Por favor! ¡No lo voy a utilizar! ¡Pase una mala experiencia por ello! ¡Está tranquilo! ¡Ya! ¡Uy no! ¡Acabo de cambiar el tema! ¡Hermano! ¡Ele viva, campeón! ¡Le tocó un arco! ¡¿Qué pasa amigo?! ¡¿Qué pasa amigo?! ¡Por tu arco! ¡La armadura completa, amigo! ¡Toda la armadura la tengo! ¡Mira! ¡Te voy a disparar unas cuantas veces que quieres probar! ¡Mira! ¡¿Pero qué es esa armadura?! ¡Eso parece una armadura de... ¡Es la armadura de Illuminati! ¡Eh! ¡Hola Cable! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Pero me mató! ¡Ay! ¡Bastante larga! ¡Bro! ¡Bro! ¿A dónde vienes? ¿A dónde vienes? ¡A buscarte a ti! ¡A buscarte a ti amigo! ¡Mira! ¡Una espada de eso nomás! ¡Me dejaste a dos corazones! ¡No! ¡Increible! ¡Está brutal! ¡Ah chicas! ¡Ah chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Por qué Dani y Mero tienen las mismas armaduras? ¿Cómo le tocaron las hacker a los dos? ¡Yo que sé! ¡Es casa del gabache! ¡Es casa del gabache! ¡Es una casa del gabache hermano! ¡Tenemos nuestros contactos por ahí! ¡Se mueren! ¡No mueren! ¡Son hackers! ¡Son hackers! ¡Son hackers! ¡A ver Mero! ¡Uy! ¡Eso sí que murió! ¡Es que ahora Mero es una nube! ¡Bueno! ¡Continamos rompiendo! ¡Por aquí! ¡Me tocó más luz! ¡No! ¡Me tocó! ¡Me tocó veneno! ¡Me está chocando cosas asquerosas! ¡Me maleo! ¡Me maleo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido hermano! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Pero que me mata! ¡Huecitos! ¡Ay cabrón! ¡Hermano! ¡Para de tirarme! ¡Por favor! ¡Eres latente! ¡Un aldeano ancestral! ¡A ver! ¿Qué me tienes para dar? Eh... Me está haciendo un parachute pero no tengo eso ¡Oh! ¡Corre! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Me mataron a mi aldeano! ¡Hermano! ¡Iba a atrodear con ellos! ¡Me le he cargado al aldeano! ¡Hermano! ¿Qué es este botón? Por primera vez traía cosas buenas Voy a presionar un botón ¡Oh! Pero ese botón no tenía que presionarlo ¡Los botón! ¡A ver ahí está! ¡Pociones malas! ¡Pociones malas! ¡Pociones malas! Creo que estarán buenas Bueno la es... Da igual A ver rombo aquí ¡Oh! Un... Un libro que no me va a salir para nada Sigo rompiendo Viajeche... No me importa TNT Esto sí Esto sí que me sirve para la batalla campal Esto sí A ver rompo acá Una esponja ¡Qué asco! Y... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No amigos! ¡Se salvó! ¡Qué rota! ¡Me salvé hermano! ¡El botón se salvó! ¡Ya ve! ¡Qué pedo! ¡Hermano! ¡Explotaste tú a tu pista! ¡No quedó nada en tu pista Dani! Yo es bienvenido al mundo de los hackers Tengo un poquitito medio jodido Pero te regalo esto para que veas ¡Oh! Utilizamos el... ¡Hacky hermano! ¡Oh no! ¡Está increíble! ¡Me puedo comer una! ¡No! 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 ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Está guapísimo! ¿Dónde estás hermano? ¡No te veo! ¿Cómo que no? ¡Estoy invisible! ¡Es verdad! ¡Estoy invisible! ¡Ah no! ¡Mi apá otra vez regresó! ¡El noob no nos ve! ¡El noob no nos ve! ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¡Sí que te estoy viendo! ¡Te estoy viendo el palo! ¡Ah! ¡Ya se le ve! ¡Es que no lo puedo ocultar hermano! ¡Es tan grande! ¡Ahora tenemos aquí un parkour! ¡Mmm! Un parkour de hielo! A ver paso acá ¡Uy! ¡Se ve complicado eh! ¡Se ve complicado hermano! ¡Se ve complicado eh! ¡Pro! ¡Complicado! ¡Se ve muy complicado! ¡Mira mira! ¡Tiene que pasar toda esa pista de lava! ¿Qué pasa conmigo? ¿Tienes algún problema con mi sesión? ¡Claro! ¡A ver! ¿Cómo vas a pasar eso? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Me voy nadando! ¡Sin problema! ¡Hirmano! 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 ¡Pues! ¡Pues! ¡Si llegó! ¡Que ratón! ¡Que ratón! ¡A ver! ¡Me falta pasarme esto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Me caigo! ¡Sal! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Hirmano! ¡Pero no me disparé! ¡No llegaste! ¡Adiós! ¡Caplay! ¡Llegamos aquí! ¡Y llegamos! ¡Que se cae! ¡No me vuelvas a tirar el ratón! ¡Por favor! ¡Ahora tenemos los... ¡Channel número 5! ¡Cuál es rico! ¡Me va a dar ganar otra manzana! ¡Este es un momento épico para mí! ¡Tengo por fin los Lucky Bloss de hacker! No, 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 no. ¡El Lug es más hacker que tú! ¡No! ¡Tienen los de Dios! ¡Dámas pórtelo! ¡Aver! ¿Este cuál era? ¡Es verdad! ¡Tienen los Lucky Bloss! ¡El ratón este! ¡Ey! ¡Espera, espera, espera! ¡Hermano! ¡Y los de mero, de qué son! ¡Son del cielo! ¡Son del pro! ¡No, de qué pasó! ¡Y yo tengo los de Lug! ¡Yo soy muy pro! ¡Me tocó! ¡Me tocó tierra! Me da mala suerte todo A ver, que es esto Ay, tenete atrás suyo Un casco hacker Tengo un casco hacker Aunque es blanquito Pero bueno, me sirve, me sirve aunque sea hacker A ver, tengo aquí una espada Está chiquita Está chiquita, no me gusta No, hermano, no importa también la espada Sino como la maneja el espadachín, así que tú tranquilo, campeón No pasa nada Eso está bien, eso está bien A ver, rompemos por aquí y tengo un martillo Este es el martillo Mira, bro, tengo una espada ¿Qué pedo? ¡Hermano! Voy lanzando cositas aquí No, hermano Tira el martillo No, no lo logra No lo logra Está arremenso ¿Qué pedo? Vengo a redimirme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te traje dulces mágicos ¿Te traje dulces mágicos? A ver, me sirve A ver, esto no me va a poner a alucinar, ¿no? Me lo como No, no, no ¿Qué? Está súper cierto ¿Qué? ¡No, montos de corazones! ¿Qué le aguanta? No, hermano ¿Por qué todo explota aquí? Yo creo que voy a ganar Yo creo que voy a ganar Ah, chicos, no puedo meterle miedo Pero el nubo acaba de avanzar Y ya está en una zona hackeada Ya estoy acá abajo ¿No te va a ganar? Ya está ¿Y cómo se hizo el water draw, hermano? ¿Cómo, cómo, cómo está pasando? No lo sé, pero ya métele velocidad Rápido, 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 por favor, hermano Hermano, me acabo de caer Pero no de esa manera Si ahora sí me... Tengo que saltar aquí Y a mí me tocó ¿Ah? ¿Una bajada de escaleras? No, pues qué chile Mira No me tocó nada Ah, no sé Hermano, no No, no se ha ratado No se ha ratado Menos mal bajé Ah, no sé Ya bajé Ya bajé Ustedes tranquilos Yo nervioso Hermano, pero hay que tenerle Daniel, hay que tenerle cuidado Al nubo, hermano Ya ahorita hace un hacke Ay, no WTF El nubo bajó un montón de vida, hermano Sí, bajó un montón de vida Está todo tontito Pero todo poderoso No, espérame, espérame No, te cuesta un regalito, ten Tómalo O sea, vete, por favor Ahí lo tienes Sí, que déjalo Deja que lo cupen Deja que lo cupen Deja que lo cupen Deja que lo cupen Ocupalo Es un regalito para ti Hagamos lampas ¿Cómo lo hago? No sé cómo colocarlo Es el chiste, hermano No sé para nada No, es un pequeño regalo Hermano, se han estafado Bueno, ni modo A mí me tocaron los nubes ahorita ¿Qué es esto? Me tocó Spawn ¿Qué es esto? ¡Su madre! ¡A mí me tocó una explosión! ¡Así va! ¿Qué? La parte de atrás No Hermano ¿Qué? Hermano, una explosión No, con esto Lo voy a reventar a ustedes Pero bien machino Uy, desde aquí estoy viendo La zona de guerra Mira Ya casi acabamos los loquiblos Uy, prepárense, hermano Porque me lo voy a reventar Me lo voy a quiebrar Ok, me coloco los pantalones Me coloco los pantalones No tengo botitas Y mi bota se perdieron Jope A ver, aquí herramientas Caquitas Todos los bloques Caquitas Junques Y Las ovejas se murieron ¿Qué pasó? Se murieron las ovejas Y tengo ahorita una poción ¡Listo! ¡Ya he acabado mi loquiblos! Y me faltaron las botas Pero tengo un montón de cosas Están súper chietas, hermano ¿Qué tienes un montón de qué mano? Yo tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Hermano ¿Qué pasó? No, no, no Pero aunque tengas esas cosas gigantes Yo con esa chiquitita Tú vas a reventar, hermano Como dices tú El tamaño de la tonta Me temió Aquí tenemos una plaquita de presión Y yo creo que ya nos va a llegar a la zona de guerra Y efectivamente Aquí están ¡Hermano! ¿Qué le hacía? Hermano ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? El hack está Hermano ¡WTF! Yo creo que no lo vamos a reventar, hermano No puede ser Ahora sí, hermano Vayan equipándose Colóquense todos los chitos que tengan A ver, yo me voy a poner en esta posición Eso va para afuera Para afuera Para afuera Con estos huevitos de aquí Me chingo manzanita El hacker Y tengo un pocito Listo Ahora sí, hermano ¡Que inicie la batalla! Toma, toma, Dani Una poción ¡Va, por favor! ¡Adiós, me dan! ¡Adiós, me dan! ¡Adiós, me dan! ¡Adiós, me dan aquí! ¡Mamá, esto no es el ratón! ¡Es que está rotísimo! A ver que se peleen los dos ¡Ah! ¡Me sacó la vacuna! ¡Qué pedazo! ¡Ah! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo, hermano! ¡Ya, ya he rotado! ¡No, es que se murió, hermano! ¡Ese murió, hermano! ¡No, pero volvió, volvió! Bueno, ni modo ¡Toma, Dani! ¡Dani, toma! ¡Listo! ¡Reventado a uno! ¡Reventado! ¡Toma, Mero! ¡Mero! ¡Mero! ¡Reventado a uno! ¡Toma, Mero! ¡Toma, sucia! ¡Me maté en Kapli! ¡Toma, sucia! ¡Es que, hermano, no esperaban El poder de mi disparota! ¡Mero, deja de volar! ¡Cáete! ¡Mero, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡He ganado! ¡He ganado, papu! No, increíble ¡No! ¡Para esos que no confiaban! ¡Para esos que me criticaban! ¡He ganado! ¡Oh, yo que sí, hermano! ¡Aquí está! ¡Sólo uno puede ganar, rato! ¿Oíste? ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Me mató el nudo! ¡Has retirado! ¡Sí! ¡Me mató el nudo!